Música Mira, conocemos la isla, conocemos sus gentes Eso es algo que además tenéis todos los mallorquines en común Que llegas y es como de, queremos haceros sentir especial Que conozcáis lo mejor de la isla y lo conseguís siempre Lo bueno es que no tienes que hacer ni planes, Mallorca te da eso Que vienes y sabes cuándo llegas y cuándo te vas Pero lo que ocurre no lo sabes y quizás esa sea la aventura, lo mágico de la isla Música Hemos oído hablar mucho de ella, hemos oído hablar que es espectacular Que es muy impactante verlo de cerca Tenemos la opción de verlo de cerca, así que estamos expectantes para que nos sorprenda Yo lo más cercano que he vivido son las regatas de las traineras de San Sebastián Que es otro, son unas embarcaciones un poco más chiquititas y un poquito más de tirar de brazo Pero claro, esto es otro rollo, es otro ambiente y nos morimos de ganas de poder ver algo De disfrutar este ambientillo tan bonito que se crea alrededor de la regata Música